Buenas tardes a todos y a todas que se encuentran participando de esta actividad de mesa de cierre de la transcriptón, recuperando nuestra memoria manuscrita. Hoy como mesa de cierre contaremos con la participación del profesor y historiador Francisco Quirós, que nos va a comentar algunas ideas principales sobre la documentación que ha sido alojada para esta transcriptón, que comenzó el día lunes y que ya ha terminado cinco de la tarde, para brindarnos un poco de su experiencia como investigador y rescatar la importancia de estas actividades que hacemos cada dos meses y sobre todo la importancia de la colaboración que hacen los usuarios y usuarias de la Biblioteca Nacional, tanto público en general como profesionales, personas ligadas a las actividades de la investigación, para recuperar toda la información que la biblioteca custodia a través de su documentación. Y en este contexto de pandemia, la biblioteca, conociendo de la inquietud de los investigadores, conociendo de la inquietud del público en general, ha organizado esta plataforma virtual con la finalidad de que todos los usuarios puedan tener acceso al conocimiento, puedan tener acceso a las fuentes documentales que la Biblioteca custodia, documentos del siglo XVI hasta el siglo XX. Contamos con una variedad de documentos, pero en esta oportunidad de mes de mayo, está dedicado justamente por la, conmemorando el Día Internacional del Trabajo, documentación que está relacionado precisamente a las distintas actividades económicas que se realizaron en el proceso peruano, desde la época colonial hasta la época republicana. Ya saben muy bien que la actividad de la Transcritón es una actividad que se realizó desde el año pasado, se viene realizando en el mes de agosto del año pasado, y es una actividad que constantemente cada dos meses organizamos con la finalidad de que los usuarios puedan colaborar con sus transcripciones y puedan también, a través de sus transcripciones, aportar en la conservación de la documentación y también brindar información para aquellas personas que quizás no tengan un conocimiento de la escritura antigua y puedan utilizar de sus transcripciones para futuras investigaciones o trabajo o algún provecho que los usuarios podrían recoger de esta documentación. Como ustedes pueden ver, en la plataforma virtual quienes han ingresado en esta semana han podido entrar a esta plataforma en la opción de ir a la Transcritón y han podido acceder también a muchos de los documentos, que en este caso es de mucha utilidad para los investigadores y para el público en general. Es así que mucha de esta documentación ha tenido mucha repercusión entre los usuarios, han participado durante la semana transcribiendo documentos del siglo XVI, transcribiendo documentos del siglo XVII, siglo XVIII, y todo ha estado relacionado precisamente a ciertas ordenanzas o provisiones relacionadas a la actividad de los mitallos en la época colonial, relacionados también a los funcionarios y empleados de inicios de la época republicana y de las principales actividades que se hicieron durante el proceso histórico. Pero para mayor amplitud sobre la información que contiene estos manuscritos que han sido digitalizados para esta actividad, como indiqué al comenzar la charla, vamos a contar con la participación del profesor Francisco Quirós, que es historiador y docente de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, que nos va a explicar al detalle, de acuerdo a su experiencia también como investigador y visitante de los fondos de la Biblioteca Nacional, sobre la importancia de esta documentación digitalizada. En líneas generales, el profesor Francisco Quirós es doctor en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, es magíster también en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos y de la Pontificia Universidad Católica del Perú, es profesor principal del Departamento de Historia de la misma universidad, coordinador del posgrado en Historia de la misma universidad desde el 2011, de la misma manera, Paz, director de la Escuela de Historia durante los años 2007-2012, y Paz, vicedecano, académico de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad San Marcos desde el 2016 hasta el 2020. Y es miembro también de la Asociación Peruana de Historia Económica, con estudios especializados en Historia del Perú Colonial y Republicano. Entre sus últimas publicaciones hay que destacar De la Patria de la Nación, Histografía Peruana de Garcilaso hasta la Era del Guano, publicado por la Asamblea Nacional de Rectores en 2012, de la misma manera también, La Historia Económica del siglo XIX en el Perú en los últimos 25 años, publicado por el Instituto de Estudios Peruanos en el 2010, Industria Urbana y Rural en el Perú Colonial Tardío en el 2010, Artesanos y Manufactureros en la Lima Colonial, publicado por el Instituto de Estudios Peruanos en el 2008, Historia del Callao del Puerto de Lima a Provincia Constitucional, publicado también por la Editorial de San Marcos en el 2007. Luego de esta breve presentación sobre el profesor Francisco Quirós, le damos pase al maestro para que nos pueda comentar sobre la documentación que ha sido alojado para este transcriptón. Muchas gracias profesor por aceptar la invitación y le doy pase para que pueda iniciar con su charla. Muchas gracias, muchísimas gracias profesor Martínez. Quería empezar agradeciendo la invitación, pero también felicitando al equipo de la biblioteca, la biblioteca en general, por esta iniciativa. No solamente es una iniciativa que busca que los usuarios interactúen con la biblioteca y con la investigación en general, sino es una iniciativa que trata de llamar la atención acerca del bagaje de investigación que se tiene. Y definitivamente siempre los archivos, incluyendo la Biblioteca Nacional, nos sorprenden. Nos sorprenden con información que muchas veces los catálogos antiguos no nos permitían conocer. Y ahora los catálogos electrónicos pueden ayudarnos mucho más, pero de todas maneras siempre necesitamos una ayudita para decirnos qué cosa hay realmente en los repositorios. Y en este caso yo también creo que es necesario remarcar que se está celebrando el mes del trabajo y que el trabajo tiene una historia muy rica, muy variada además. Y esto está reflejado en la documentación que la biblioteca ha seleccionado para poner en cartelera e invitar a los usuarios a ver quién se anima a transcribir. Digo que es muy variada porque efectivamente el mundo del trabajo, o como se le llama ahora, o los mundos del trabajo, mejor dicho, tienen muchísimas aristas, son muy variados. Y esto porque los tipos de trabajo son muy variados. Están variados que inclusive, a pesar de que están poniendo muchísimos documentos, unos sesenta y tantos documentos, en realidad no se abarca todo. Básicamente hay temas que no se llegan a abarcar. La esclavitud, por ejemplo, no ha estado representada, pero eso es normal porque precisamente les digo, hay muchísima información que podría haber estado y no está. ¿Por qué? Porque es una muestra. Es una muestra que busca más bien incentivar la investigación y la colaboración. Es una muestra que busca mostrar qué cosa es lo que hay y resaltar esta diversidad. Entonces, pero no solamente es una diversidad en un momento dado. Es una diversidad a través del tiempo, además. Es decir, en todos los momentos se tiene una diversidad tremenda. Que lo único que está diciéndonos es esa riqueza, esa riqueza de la experiencia histórica popular del trabajo. Y esto, lo último, quiero resaltar. ¿Por qué? Porque no es fácil encontrar documentación acerca de los sectores populares en general y sobre todo de los sectores laborales. No es fácil. ¿Por qué? Porque por la misma naturaleza de los archivos. Los archivos no guardan toda la documentación que se genera. Los archivos guardan la documentación que les llega, que les ha llegado en algún momento, tanto de manera oficial y regular como de las donaciones que puede haber de gente particular que tiene documentación en su casa y entonces lo mejor que puede hacer es dejarlas en un archivo para que se pueda servir a los investigadores. Y que, por supuesto, ese es el lugar adecuado para el acervo cultural de la nación. Entonces, la documentación acerca del trabajo es muy escasa. Hay mucha más documentación, información acerca de otros sectores de la sociedad. En cambio, es poco lo que se hace y queda en documentos acerca de los trabajadores. y aquí la selección nos muestra ese esfuerzo enorme que hay para mostrar esta variedad del trabajo. Vamos a hacer un pequeño recuento para poder mostrar esta variedad y la riqueza en particular. y lo haremos cronológicamente, porque la muestra nos hace un paseo desde el siglo XVI en adelante hasta el siglo XX. Buena parte de la documentación se refiere a dineros que las cajas de comunidad entregaron de manera compulsiva a favor de la corona en algunas oportunidades. Muy buena parte, ¿no? Pero quiero resaltar, bueno, y las cajas de comunidad lo que muestran es el resultado del trabajo de las comunidades indígenas, es decir, el producto de su labor en ganadería, en agricultura sobre todo. Pero quiero resaltar alguna documentación muy, muy rica, realmente, muy rica sobre la mita, el trabajo de los mitallos en Castro Virreina y en otros lugares. Y digo esto porque normalmente esta documentación no se encuentra en ningún archivo. Es una documentación que terminaba en manos particulares y la explicación porque está aquí en la biblioteca es un traslado de la documentación que por algún motivo se encontraba en el Museo Nacional, o sea, en el antiguo Museo de Pueblo Libre y pasó a la Biblioteca Nacional. Y así se entiende porque normalmente esta documentación se pierde en casas particulares. Y es riquísima porque nos muestra en detalle a los trabajadores lo que hacían, lo que se les debía pagar y lo que supuesta o realmente se les pagaba. en Castro Virreina. Castro Virreina era un centro minero que no era precisamente de los más famosos de los que tuvieron más atención de parte de los poderes coloniales. Por eso es además importantísima esta documentación. ¿Por qué? Porque más se conoce el Cerro de Pasco o el Galloc y Potosí por supuesto. Pero Castro Virreina es uno de esos lugares casi casi desconocidos para la investigación por la falta precisamente de información. Alguna documentación también se refiere a las tierras y esto está relacionado por supuesto también con el trabajo agrícola. No, hay una hay un tema de unas tierras pertenecientes a comunidades indígenas y a indígenas particulares de 1596 que por la riqueza yo se las recomiendo también para aquellos que estén interesados en este tipo de temas. Pasando digamos desde la colonia también a la república hay varias una variada documentación acerca de empleados es decir de instituciones de muchísimas realmente instituciones ¿por qué? porque hay este siempre el el tema de de los presupuestos de cuánto de cuánto gana la burocracia burocracia privada también de la casa de la moneda de las tesorerías contadurías de los tribunales de cuentas del consulado de de comerciantes de Lima de todos ellos y también inclusive de la expedición Ruiz y Pavón de la expedición científica de los botánicos españoles Ruiz y Pavón también se tiene un documento seleccionado acerca de cuánto deben recibir ellos o sea aquí no solamente estamos hablando del trabajo de lo de aquellos que laboran en la tierra en las minas sino también aquellos que laboran en las oficinas y e incluso en el campo científico es decir aquellos que estaban este recorriendo el Perú buscando este especímenes de animales y de plantas en el y nosotros nos enteramos bastante acerca de cuáles son estas diferencias en los tipos de trabajo pero también en los tipos de remuneración y esto es importantísimo porque nos conduce por este algunos digamos algunas características diferenciales de los trabajadores ahí donde algunos eran esclavos o sea no ni siquiera les pertenecía su propio ser su propio cuerpo su propia persona otros eran libres y podían disfrutar digamos de una recompensa por el trabajo mayor no y no solamente esclavos fueron este digamos los los llamados afros no los traídos desde África sino hubo una variedad también importante de esclavitud incluyendo a los indígenas y aquí hay aquí hay un documento bastante temprano para el Perú de 1552 que prohíbe este empeñar a los este indígenas de las de los encomenderos de las encomiendas empeñar es decir utilizar a los indígenas como bienes para pagar o garantizar deudas deudas de la gente es decir a ese nivel a ese nivel si eso no es un es una forma de considerar como una cosa a una persona bueno entonces qué es bueno esto yo creo que nos 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 permite conocer esta diversidad e importancia de la documentación resaltada pasando digamos a los tiempos ya republicanos también hay bastantes documentos que nos muestran la digamos a los al burócrata trabajando no al trabajador digamos de cuello y corbata aunque en el siglo 19 recién se establezca esto no pero quiero remarcar unos cuantos puntos que me parecen siempre 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 importantes este para empezar iniciemos con con el trabajo el trabajo propio no este hay un tema bastante interesante de unos especialistas hay un documento sobre especialistas ingleses en el callao quienes debían habían sido contratados para instalar una máquina que debía dragar la bahía donde se encuentra donde se encuentra la dárcena es decir una máquina succionadora del fondo marino para que puedan entrar los barcos cosa que evidentemente no se tenía aquí en el Perú y en particular porque usar buzos o sea hacerlo manualmente eso era demasiado inadecuado para una bahía artificial que es una dárcena que se establece en 1860 en el en el callao interesante el hecho de en este caso el hecho de que ellos no cobraban aquí sino cobraban en en londres cobraban sus familiares porque parece ser que con eso garantizaban que el pago iba a quedar y además facilitaba la una operación financiera porque porque quien le pagaba era el concesionario del guano allá en Inglaterra por otro lado también hay este algunos otros documentos que son bastante interesantes los inspectores de las islas guaneras reclaman por su trabajo parece ser que trabajaban demasiado y como tal este quieren o un aumento o aumentar la cantidad de inspectores se inclinan por esto último para tenerlos en turnos y que puedan este sucederse digamos en el en el día no y yendo ya a la ciudad hay un a las ciudades hay una hay una exoneración de patentes para aquellos artesanos productores que eran bastante pobres mil ochocientos cincuenta y dos el congreso da esta esta norma que en la práctica saca la más de la mitad de los oficios que estaban afectos a este pago de contribución de industrias o patentes llamadas y y bueno yo la he visto tanto en el agn como en la biblioteca nacional documentación sobre esto y ayuda muchísimo a entender cómo es que funcionaban los talleres de productores en las ciudades del Perú y esto es bastante importante también porque nos muestra cómo eran estaban siendo afectados los productores locales peruanos con los cambios económicos que se dan teniendo como telón de fondo y punto principal a la vez la revolución industrial ya en el siglo 19 es decir la extrema pobreza de los productores locales en las ciudades no estamos hablando del campo sino en las ciudades en este caso que tienen menos de 200 pesos al año de ingresos eso quiere decir que analizado esto menos de un peso al día y más o menos un peso al día de trabajo cosa que los ubica a ellos al nivel de un peón de construcción un peón más o menos calificado es decir un productor un artesano ganaba igual o hasta menos que un peón de construcción estaban en extrema pobreza otro de los temas también relacionados con los artesanos es es algo que que también está vinculado con esto de de la revolución industrial hay una suerte de revivir una tendencia a revivir a los antiguos gremios coloniales y en 1830 en la ciudad de Lima y en otras ciudades del Perú los artesanos tratan de defenderse de los vaivenes de un mercado esquivo para ellos a través de sus antiguos gremios y en este caso el documento se refiere al gremio de sastres del Cusco 1833 un sastre ni siquiera muchos sastres sino un sastre cusqueño presenta a la prefectura un proyecto de 40 artículos para regular para reglamentar la actividad al final la prefectura y otros consultores le vuelan más de la mitad de los artículos precisamente por inadecuados porque la libertad de industria está garantizada en la constitución y las leyes del Perú desde la independencia 13 años después o algo así una década después este se refleja esto y hay artesanos en este caso un sastre que busca revertir la situación no lo pudo hacer como pueden apreciar hay una variedad tremenda en esto que en la práctica está bien 12 incrementada con una documentación muy rica paso a después de la guerra con Chile a un caso bastante curioso también en Cerro de Pasco 1888 hay un supuesto levantamiento popular que le llaman motín azonada etcétera y digo supuesto porque de la lectura del documento todavía me queda un poco la duda de si termina siendo un lío para evitar este la detención de una persona por robo el robo más simple del mundo o en su defecto si refleja una situación de protesta de parte de una población harta de algunas cosas el acusado es un el subprefecto y digo acusado porque el el motín es contra él por abusos etcétera y lo curioso es que lo llaman peruano y pobre peruano es decir este indígena todavía desde en todavía a finales y sobre todo después de la guerra con Chile el término peruano sigue siendo utilizado para designar a los indígenas y a Pedro Peralta Barnuevo lo usa en el siglo 18 y en la independencia se populariza el peruano el imperio peruano los peruanos como diferentes a los demás peruanos pero parece ser que él se defiende con una documentación porque llamó al prefecto de inmediato y el prefecto llegó a Cerro de Pascos porque residía en Tarma Tarma era la capital del departamento de Tarma precisamente que luego se va a llamar que ya aparece entonces se va a llamar Junín el departamento y que muestra que en realidad hay una serie de excesos de parte de la población repito que me queda un poco en duda qué cosa es lo que realmente pasó en ese momento habría habrá que buscar información colateral en otra documentación para ver si es que se puede llegar a un buen puerto académico hablando del trabajo hablando de trabajadores es imposible dejar de lado dejar fuera a sindicatos organizaciones de trabajadores ya habíamos visto gremios pero gremios en realidad más que de trabajadores es de empresarios pequeños empresarios artesanos 1894 hay un caso que también es interesante también es después de la guerra con Chile y también se refiere a un posible conflicto parece que hubo un entredicho con el Ecuador en ese tiempo y se exalta digamos el espíritu patriótico en todo el Perú y en Guaraz en el en ese año 1894 se tiene el documento que refiere que una una sociedad este de protección mutua de artesanos de la ciudad de Guaraz se pronuncia de manera contundente a favor de la defensa de la patria y se comprometen a presentarse a fin de este defender la patria es decir no solamente se trata de un este una manifestación verbal sino también se trata de de un compromiso de alistarse en caso de necesidad este y y esto es interesante creo porque nos muestra un espíritu de actividad patriótica después de la guerra con Chile esa derrota tan tan terrible no no sé si si de lo que se trata es de estar ahora mejor preparados para un posible conflicto con cualquier vecino porque recordarán que este no era no fue precisamente un un resultado este ajustado en la guerra con Chile sino fue bastante contundente no y finalmente lo que quería señalarles un documento muy muy extraordinario ya es del siglo XX se trata de de el sindicato de costureras de los talleres del estado este que es fundado en 1931 recordemos que estamos hablando de lo de cuando ya la crisis económica este está bastante marcada y afecta mucho a nuestro país a la gente trabajadora de nuestro país y en particular a los en el rubro de textiles las trabajadoras porque son costureras sindicato costureras de los talleres del estado las costureras que trabajan para las distintas instituciones del estado se agrupan para la defensa de sus intereses curioso es esto porque hablan de 500 personas o sea una en Lima solamente un sindicato bastante numeroso para comenzar no este y y hay dos documentos en realidad uno de ellos son las actas de 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 este sindicato nuevo y el otro documento se refiere principalmente a un caso a dos casos no uno es que necesitan el local para una reunión su local y lo tienen entregado prestado a la sociedad motorista y de conductores o sea a otro sindicato y los llaman pues compañeros presidente de la de los este del otro sindicato este me parece interesante porque hay una el tono no es denos el local que nos pertenece sino el tono es bastante solidario el tono es bastante de cooperación y lo otro es que están estamos en plena crisis económica muy terrible hay una hay un desempleo tan grande que el estado mismo crea una entidad pro desocupados es decir para poder dar de de comer por lo menos a gente es algo así como lo que está sucediendo en estos últimos dos años ¿no? esos bonos que permiten a la gente sobrevivir por lo menos saber que terminen la crisis y podamos revivirnos podamos reactivarnos pues hay entonces también y la y la el sindicato de costureras lo que hace reclama 500 raciones de alimentos o sea 500 bonos para alimentación recuerden ustedes que es en ese de ese entonces son los famosos comedores populares que se crean en en las grandes ciudades del Perú y que Lima y Callao todavía tienen uno ¿no? el de Lima está en la victoria en la plaza principal de la victoria sobre Manco Capac el del Callao está en la avenida dos de mayo el paseo Garibaldi antiguo cerca de la entrada al puerto precisamente porque eran zonas de concentración de trabajadores ahora y también y con esto quiero terminar interesante la participación de Soy Laura Cáceres ella colabora con este sindicato de costureras a partir de una institución que ella misma crea y que parece ser llevada a su nombre yo no sé no no he visto estudios acerca de esta institución que se llama feminismo peruano Z AC o sea Soy la Aurora Cáceres que ella está no digamos detrás de muchas de las acciones del sindicato de costureras pero por lo menos si está al costado está al costado ella participa y es miembro secundario miembro secundario de las juntas directivas de esta de este sindicato se dedica mucho más a la a partes organizativas pero creo que creo que es interesante la aparición de este de este sindicato de costureras su actividad junto con el feminismo peruano cosa que nos da ya bastante idea de cuál era parte de la reivindicación de las mujeres costureras del Perú y en particular de la ciudad de Lima entonces el y además se vincula no solamente con este sindicato de los motoristas sino también con los panaderos y con la federación universitaria entonces se trata de un sindicato que tiene aspiraciones bastante grandes y yo creo que es un es algo de digno de estudiar si es que no se ha estudiado disculpen mi ignorancia pero importante no he encontrado este pero sí importante que está vinculado con los este otros sindicatos muchas gracias y más bien reitero mi agradecimiento por la este invitación me parece interesantísimo seguir trabajando los aspectos laborales de la historia muchas gracias por su disertación estimado profesor francisco ha sido muy didáctica muy explicativo al detalle de cada documento que se ha ido alojando para esta transcripción que son documentos del siglo dieciséis y siglo hasta el siglo veinte la biblioteca nacional custodia mucha documentación luego bueno lamentablemente con el incendio de la biblioteca se perdió documentación muy valiosa pero después del incendio se reconstruyó esta colección general de manuscritos y llegaron pues donaciones compras y adquisiciones que en el transcurso de los años la biblioteca se ha convertido en uno de los repositorios documentales importantes a nivel nacional y partiendo de esta precisamente premisa algunas consultas que vienen por parte del Facebook es precisamente a partir de esta documentación qué tipo de investigaciones ligadas a la actividad económica tanto en la época colonial republicana podrían realizar aquellos que están interesados recién por esta temática de la historia económica entonces como que la pregunta va por ahí profesor a partir de esta documentación qué tipo de trabajo se podría realizar pues no si parte digamos la historia económica pero es una disciplina en sí misma es la historia laboral no que en el Perú la cultivamos pocos este la historia del trabajo mucho más hay acerca de algunos tipos de trabajo pero creo que es necesario hacer y la documentación que guarda la biblioteca nacional es muy útil en esto creo que es necesario hacer una suerte de historia que encadene y que interrelacione los tipos de trabajo es decir no solamente dedicarse a la historia por ejemplo de la esclavitud sino también dedicarse a la historia de la esclavitud juntamente con la historia del trabajo libre o el trabajo servil puesto que y esto esto nos lo da esta documentación tenemos muy poca les decía para tiempos coloniales tenemos muy poca información acerca de otros tipos de trabajo que no sean la esclavitud entonces esto creo que nos puede dar una información muy valiosa para esto otra de las consultas que vienen los usuarios es que otros sindicatos de mujeres aún no estudiados se podrían seguir investigando en esta época ahí si yo demuestro mi absoluta ignorancia precisamente porque no me he dedicado al siglo XX digamos cuando ya aparecen los sindicatos más variados o sea los sindicatos finales del siglo 19 inicios del 20 son bastante más conocidos ahora yo encontré que en 1859 los trabajadores de panaderías no los no los no los dueños de panaderías sino los trabajadores de panaderías crean un sindicato de horneros este que creo que es el primer sindicato de que hay en el Perú pero después de esto me parece que no hay muchos nuevos sindicatos ahora ese tema sigue estando pendiente en realidad para estudiar este no solamente el tema del trabajo como tal sino las apreciaciones del trabajo la literatura que refleja a trabajadores y condiciones laborales creo que también todo eso está por estudiarse realmente bueno teniendo en cuenta que hay aportes importantísimos tal vez el más reciente ha sido el de Pablo Drinot sobre las exigencias laborales de trabajadores precisamente en torno a 1930 sí profesor muchas muchas gracias por sus comentarios a la consulta bueno agradecerle al nombre de la biblioteca su participación en esta actividad de la Transcripton que realizamos cada dos meses esperamos contar con su participación en las siguientes actividades que vamos a ir organizando cada dos meses hacemos la Transcripton con la finalidad de que los usuarios puedan conocer un poco de la plataforma que nosotros hemos titulado pues no recuperando nuestra memoria manuscrita porque ese es el objetivo que los mismos usuarios participen con sus transcripciones y puedan rescatar a través de sus transcripciones mucha de esta información que quizás para muchos de nosotros se nos es muy difícil poder acceder por la dificultad al momento de la lectura de manuscritos antiguos entonces es una actividad colaborativa que ya desde el año pasado venimos realizando y que ha generado pues mucha expectativa no solamente para los historiadores de Lima sino también para historiadores de provincias regiones que en este contexto de pandemia no pueden acceder a los archivos documentales pero gracias a esta plataforma pueden acceder pues a nivel virtual algunos documentos que pueden ser de mucha utilidad para sus investigaciones es así que nombre biblioteca agradecerle profesor y algunas últimas palabras invitando a los usuarios para que puedan participar porque la plataforma está abierta todo el año entonces pueden acceder a cualquier día entonces colaborando con sus transcripciones si reitero mi agradecimiento por la invitación y creo que es una iniciativa muy muy útil sobre todo en tiempos de pandemia en realidad es en general muy útil porque estamos hablando de la democratización del conocimiento pero en tiempo de pandemia especial porque no se puede acceder personalmente a los repositorios bien muchas gracias muchas gracias profesor y hasta luego muchas gracias a todos y a todas que han participado de esta actividad no se olviden que estamos próximos a la presentación a las 6 de la tarde de la memoria peruana entonces invitamos también seguir con las actividades que la biblioteca ha programado en las siguientes minutos muchas gracias y nos vemos para la próxima actividad a la próxima actividad